I'm ready to start a Blizzard I think they're going to change At least they're going to die For a... Soldown For me You guys ready? You guys ready? Yep Don't move Get in there The mercy I can't, I can't No Two soldats Nomás te quiere a ti, me lo vas a apelando Jajajaja Pinche cadenas No, no, no La nazi me baja un poquito Ah, no, estoy bien La mercy, la mercy No, ni siquiera le quería dar Jajajajaja Jajajajaja Que empujenlo Jajajajaja Jajajajajaja Se miro bien chingon Se miro bien chingon en mi punto de vista Jajajajajaja Me va a pegar el Reihar en un peta volti y este vei no mas avienta al Reihar volando con su��어 Jajajajajajaja Y no lo empujo, lo mando a volar por completo Jajajajajaja Cagado de risa both Me c len w Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh Se mató la Ana ¿La Ana? No la fan ¿Por qué, su Ana estamos bien encabronado contigo? La mate a putas hace dos veces Con ayuda después Mei, claro Y no, y no más con un killer La Mei es lo haciendo un cagadero, wey Ah, que adiós No es esto Ah, me... No, vienen por mí Viste a terrestre, ven Viste a la tierra, viste Viste a la tierra 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 ¡Suscríbete! 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 I'm going to the streets, check cell phone, check numéros, Chris He buscando una baby pa' quitar el stress, mi vida es horror, so I'm...